Ok, nos encontramos de regreso y en esta ocasión vamos a hablar sobre algo que la verdad me dejó pensando después de que lo vi. Hablo de los renas de la cueva blanca. Así es, hablo del mismísimo 94.980. Y es que después de subir esta cuenta a 18.980 me di cuenta que posiblemente sea capaz de subir una a ese rena. Aunque a ver, yo sé que no se compara 18.000 con 94.000 porque simplemente no hay diferencia. Definitivamente no la hay, pero me di cuenta de algo. Y es que puedo hacer muchos renas de golpe. Cuando digo muchos, no me refiero a 5.000 porque a ver, yo sé que hice 5.000 en varias ocasiones. Pero esto simplemente fue porque me contuve. Yo sé que en esas mismas veces pude tratar de llegar directamente a 18.000 y posiblemente lo lograba. Por ejemplo, cuando hice 7.000 en ese mismo video pude haber llegado a los 18.000. Solo que quise que se volviera un poquito más interesante y es por eso que subí un episodio más. Pero yo siento que como mínimo siempre podría hacer unos 10.000 renas así, de plano como mínimo. Ya máximo podría hacer unos 20.000 o hasta más, pero definitivamente más de 20.000 sería bastante complicado. Bueno, por lo menos para mí hacer más de 20.000 renas sin parar sería bastante. Pero si de algo me di cuenta es que nunca hay más de 10.000 renas de diferencia con respecto a la anterior rena. Por ejemplo, el máximo rena, que sería 94.000, no hay ni 10.000 renas de diferencia con respecto a la anterior que son 85.480. De hecho, aquí está la tablita y aquí está la resta. Y bueno, una vez dicho todo esto, creo que ya sabemos más o menos de lo que somos capaces. Digo más o menos porque no es 100% seguro, pero de que yo podría, podría. Obviamente me tomaría meses. Esto, porque obviamente necesitamos bugs más grandes. Con esto de más grandes no me refiero a bugs de 50, 80 millones. Sino de, por ejemplo, mi bug ideal sería de 160 millones. Pero con estas bugs de 160 millones podríamos llegar fácilmente y sin complicaciones al 94.000 directamente. Y la otra gran diferencia es que ya no solo debemos de hacer 5.000 renas o 7.000 renas. Porque eso sería totalmente insuficiente. Tal vez el comienzo se podría, pero por ejemplo, ya cuando estemos en 32.000, 45.000. Entonces esas renas ya sería mínimo hacer 10.000 siempre. Y bueno, si alguien se pregunta qué cuenta subiría a 94.980, sería la cuenta de BananaNF. Sé que únicamente cuento con 10.480 renas en esa cuenta. Pero yo sé que puedo, porque prácticamente me faltan 84.000. Sé que no hay mucha diferencia, pero de todas maneras sé que podría. Esto, porque ya no dependería de la misma cuenta para guiar y renacer. O sea, usar la misma cuenta para guiar y renacer, como lo fue en este caso. En esta cuenta que subimos desde cero. Esa cuenta si me llegaba a sacar y estaba renaciendo, pues me quedaba en mal rena y obviamente sería muy complicado. Pero si yo subo la cuenta de Banana, definitivamente sería otra cosa. Porque ahí no importa si me quedo en mal rena, definitivamente no me importa. El chiste es tratar de llegar a 94.000 o por lo menos a un buen rena, o definitivamente un rena muy alto. Y bueno, sé que posiblemente piensen que esto es pura suposición y que nunca lo voy a hacer y todo eso. Bueno, la verdad es que yo sí tengo planeado hacerlo, no al 100% porque todavía estoy dudoso. Más que nada porque siento que es esto o subir a 100 trillones en la cuenta de Kepler. O sea, no sé qué hacer. Aunque si me llegan a preguntar qué es más fácil para mí, subir a 94.000 o llegar a 100 trillones, definitivamente creo que sería llegar a 100 trillones. Ya que únicamente constaría, bueno, en mi caso, como de dos bulladas o tres a lo mucho. En cada bullada tratar de subir 50 trillones. Esto para que de dos llegue a lo 100. Obviamente esto no me tomaría dos o tres o cuatro. Yo siento que hasta me tomaría cinco días poder subir 50 trillones. Hasta eso con unas muy buenas bugs. Pero el chiste de esto sería subir a 100. Entonces posiblemente lo podríamos alargar un poquito a cuatro episodios. Pero definitivamente si trata de subir a 94.000, esto costaría bastante. A largo plazo. A corto sería pues 100 trillones. Y vean, estaba viendo que ya ni siquiera es suficiente tener 94.000 para entrar al top. Hace meses si era necesario, pero vean esto. Como mínimo necesitas 96.000. Aunque bueno, ya no les digo que mi principal razón no es meterme al top. Ni siquiera es una razón mía, pero yo simplemente quiero hacer esto porque pues nada más. O sea, como que me lo propongo. Digo, es un reto y lo tengo que cumplir. Así como ya lo hice con esta cuenta. Pero definitivamente no hay comparación. Porque esta no se compara con la dificultad de lo otro. Pero bueno, estaba pensando en esas dos cosas. O sea, subir a 94.000 o subir a 100 trillones. Yo sé que es posible hacer las dos cosas, pero definitivamente no al mismo tiempo. O sea, eso sería un suicidio. Y yo sé que hay personas que lo han hecho, pero yo no soy de esas personas. Y no es como que yo pueda. Así que bueno, es por eso que subí este video. Para que ustedes me digan su opinión acá en los comentarios. De si quieren que suba a 94.000. O si quieren que suba a 100 trillones. Así que además cosas son muy complicadas. Tal vez una más complicada que la otra. O bueno, desde mi punto de vista, aunque creo que sería del de todos. Pero definitivamente ambas cosas son muy complicadas. Y de eso estamos seguros. Siendo sincero, me da bastante curiosidad de ver si puedo lograr cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos, no importa cual sea. Pero yo solamente estoy seguro de una cosa. Y es que en esta ocasión, si es que logro hacer una de las dos. Tendría que romper mi récord de AFK. Que creo que son como tres días y medio. Entonces tendría que estar mínimo unos cuatro para que lo rompa. Y de por sí, ya sabes, yo ya no podía. Pero no sé cómo le voy a hacer. Así que bueno, los estaré leyendo. Cuídense mucho, los quiero. Y suerte.